El alcalde de ITE manifestó que la población de esa jurisdicción consume agua de pésima calidad. La autoridad indicó que para solucionar este problema, el municipio está ejecutando un proyecto de agua dulce que permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores. Nosotros, justo para el aniversario del sitio de ITE, vamos a mostrar la primera etapa que está en plena ejecución, que corresponde desde Conostoco, estamos hablando del Valle Cinto, hacia Fuerte Arica. Tenemos el convenio suscrito, está en ejecución, a un 30 a 35% en ejecución. Y queremos terminar la primera etapa, liquidar la primera etapa ya para empezar la segunda etapa. Ya estamos haciendo las coordinaciones para ya empezar con la tramitación a lo que corresponde la segunda etapa. Según el alcalde, el agua que actualmente consumen proviene de una zona volcánica y a su paso por el Valle de Locumba se contamina. El recurso es tratado en ITE para que sea consumido por la población, pero eso no es suficiente, señaló el burgo maestre. El sitio de ITE a la fecha consume agua con bastante arsénico, boro, minerales, independientemente el desagüe desemboca por el río, en este caso el río de Locumba. Ese es el agua que está consumiendo la población. Bueno, aparentemente tenemos una planta que trata de mejorar a través de una serie de químicos, pero en realidad el agua no se ha mejorado en nada. Entonces nosotros estamos ya solucionando este problema de la salud de los vecinos del sitio de ITE con este proyecto del agua dulce. Adán Vargas aseguró que en dos meses concluirá la primera etapa del proyecto de agua dulce. Posteriormente se ejecutará la segunda parte de la obra. La autoridad anunció que con motivo del próximo aniversario de ITE, el municipio entregará 12 nuevas obras. Estamos ya a escasos días para llevar a cabo el aniversario del distrito de ITE. Este es el día 12 de junio. Desde ya estamos haciendo las coordinaciones de caso para invitar a todas las autoridades de la región de Tacna, así como también personalidades del gobierno central para que puedan concurrir a esta ceremonia del aniversario que justamente el distrito de ITE estaría cumpliendo el 12 de junio. Unos días antes, estamos hablando del día 11, estaríamos ya convocando los medios de comunicación para que nos puedan acompañar la entrega de las obras que vamos a hacer el día 11 de junio. Vamos a entregar más de 12 obras al distrito de ITE.